Buenas tardes, mi nombre es Karen Escalde Soliano Nolasco, pertenezco al cuarto año de medicina de la Universidad Científica del Sur. Actualmente soy miembro del comité de CEPA y de CIMUXUR. El día de hoy vamos a presentar el módulo de anatomía vesícula biliar y vías biliares. Aquí les dejo mi correo y mi celular para al finalizar la exposición, si tienen alguna consulta no deben por ese medio avisarme. Entonces, en la localización. En la topografía abdominal nos encontramos en el hipocondrio derecho. Sabemos que el hígado tiene dos caras, una diafragmática y otra visceral. Entonces, por eso es que en la parte de visceral vamos a tener las vías biliares y la vesícula biliar. Tenemos las vías biliares que son los conductos biliares intrepáticos y los extrahepáticos. Los intrepáticos son los que no van a ser visibles y se van a encontrar en el mismo hígado. Y van a drenar a cada uno de sus segmentos, ya que en la cara visceral tenemos desde el segmento 2 hasta el segmento 8. En los conductos biliares extrepáticos tenemos un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo, los cuales van a dar un conducto hepático común. Este conducto hepático común va a tener las características de 2,5 cm de longitud y de 4 a 5 mm de diámetro. De la vesícula biliar va a venir un conducto cístico. Este conducto cístico va a tener 0,5 cm de diámetro y 4 cm de largo. El cístico más el conducto hepático común van a formar el colédoco. Este colédoco también va a tener sus medidas, que serían de 4,5 cm de largo y de 7,5 mm de diámetro. De los ya mencionados, el que más importancia clínica tiene es el conducto cístico, ya que va a haber diferentes variaciones anatómicas, y lo cual les va a dar su importancia en la cirugía. Luego de esto, tenemos el colédoco, que se va a juntar con el conducto de Wilson, o va a ser el conducto hepático principal. Estos van a formar una ampolla de váter, lo cual va a desembocar en la segunda porción del duodeno, formando el sphincter de Odi, o conocido como la papila duodenal mayor, que sería el músculo que va a servir de envoltura para estos dos conductos que van a desembocar. Entonces, para ir atendiendo sobre las vías biliares, vamos a ver qué es lo que contiene, y pasamos un rato a fisiología. En la fisiología tenemos que lo que contiene principalmente es la bilis. La bilis va a ser secretada en el hígado, en las cantidades de 600 a 1200 ml por decilitro. Va a tener dos principales funciones, que uno sería para la digestión, que va a permitir el transporte y la absorción de las grasas, para los productos finales, y luego sería la eliminación de productos de desecho como la bilirubina y el exceso de colesterol. Bueno, acá tenemos el esquema que representa todo. Primero tenemos una primera porción y otra segunda porción. Vamos a verlo así. Los hepatocitos van a ser galabilis, junto con ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos, a los canalículos biliares, que serían los conductos intrahepáticos, que van a vertir el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. De cada conducto, las células que van a revestir, que serían las epiteliales, van a aportar iones de sodio y de bicarbonato. Aquí, con la hormona secretina, van a duplicar la liberación adicional de bicarbonato, que esto va a tener un fin, que sería neutralizar el ácido que viene del estómago. Y aquí se vierte o se almacena en la vesícula biliar. En la vesícula biliar puede almacenar desde minutos hasta horas. Lo máximo es de 12 horas, ya que la mucosa vesicular va a seguir añadiendo agua, va a seguir añadiendo sodio, cloruro, bilirubina, entre otros componentes. Y esto va a hacer que se concentre desde 5 hasta 20 veces. El video elemental de la hormona colisitocinina es que va a ayudar en la digestión de alimentos grasos, ya que va a producir un vaciamento vesicular o la relajación del esplinter de odi. Si la comida va a carecer de grasa, la vesícula apenas se va a vaciar. Pero si es el caso contrario, va a necesitar bastantes cantidades de bilis, en este caso, para emulsificar las grasas. Y el vaciamento total de la vesícula sería en una hora. Y bueno, vamos a ver sobre la vesícula biliar. Primero vamos a ver las características, que mide de 8 a 10 cm x 3,5 a 4 cm de diámetro. Se va a alojar en la fosa cística, ubicada en la cara inferior del hígado, en contacto con la pared abdominal, que va a estar a nivel del décimo cartílago costal derecho. Va a almacenar de 30 a 60 cm cúbicos de bilis, siendo su capacidad máxima de 200 a 250 cm cúbicos. Tenemos las partes, que serían tres, el fondo, el cuerpo y el cuello. El fondo o fondus va a estar redondeado, ligeramente desaflotando, encima de la masa intestinal, que va a estar cubierta por peritoneo. Y en el borde anterior del hígado, va a estar en contacto con la pared abdominal, al décimo cartílago costal derecho. El cuerpo, que va a tener dos caras, una superior, que va a estar en contacto con la fosa cística, unida por tejido conjuntivo y vasos, y la otra que va a estar libre y convexa. Va a estar recubierta por peritoneo. Bueno, cabe mencionar que el peritoneo va a ser la membrana que va a cubrir la superficie interna, que va a ser del abdomen. Por último, el cuello. El cuello se va a continuar con el conducto cístico, que no se va a adherir al hígado, pero va a estar suspendido por un mesoperitoneal, que va a contener la arteria cística, la vena y los nervios de la vesícula. Aquí tenemos las partes, el fondus, el cuerpo, el cuello y, en este caso, la continuación del conducto cístico. Y aquí tenemos la irrigación, que sería la arteria cística, que es la rama de la arteria hepática derecha. El drenaje, que serían las venas superficiales como profundas, hacia la vena porta. La innervación, que sería el pexo celíaco y nervio vago. Y aquí, bueno, cabe resaltar el triángulo de Calot, que su contenido sería la arteria cística. Y lo que van a conformar es el hígado, la misma arteria cística y el conducto hepático común. También en su contenido va a tener los nervios linfáticos, que van a provenir del conducto cístico. En las patologías más frecuentes tenemos los cálculos biliares, o los litos, que se van a formar principalmente de colesterol y de bilirrubina o de calcio. Tenemos que estas van a hacer una alteración en la absorción excesiva de agua y sales biliares. Los sales biliares serían colesterol plasmático. Estos van a precipitarse y van a formar múltiples cristales. De estos múltiples cristales van a ponerse sobre la superficie de la mucosa vesicular, en este caso, que va a estar ya inflamada. Y después van a progresar a cálculos biliares de mayor tamaño. Y en la vesícula de bilia tenemos principalmente dos, la colelitiasis y la colisistitis. La colelitiasis se caracteriza porque es asintomática y generalmente el paciente va por dolencia ajena a este principal dolor. Sería presencia de litos de mayor tamaño que van a acaparar toda la vesícula y van a generar una obstrucción mayor. En la colisistitis solamente va a ser la inflamación de las paredes de la vesícula del biliar. Esto sí va a doler por esa sintomática. Generalmente se puede ser por litos o por lodo biliar. Y aquí tenemos esta tabla sobre un estudio de la mortalidad según las enfermedades digestivas, según sexo y año de ocurrencia en el Perú. Tenemos a la colisistitis ubicada en el sexto opuesto y a la colisistitis en el octavo. Teniendo en cuenta que mayor mortalidad tienen en el sexto femenino y esto fue aportado gracias a la base de datos de la Oficina General de Sadística del Ministerio de Salud, del MINSA. En los factores de riesgo tenemos la edad. A partir de los 40 años es más frecuente. No digo que los jóvenes estén exentos a esos, pero es más frecuente en una persona de 60 o 70 años. Esto se debe a que el basamento vesicular se va deteriorando junto con el envejecimiento. En el sexo femenino tenemos porque es uno con el embarazo, otro que puede estar utilizando tratamiento de endicoseptivos o tratamiento con estrógenos en las personas que tienen menopausia. Que eso también generaría una litiasis vesicular. En el embarazo que se clasifica como un factor independiente ya que se va a deber por la multiparidad. Que esto va a aumentar la secreción hepática de colesterol. En los antecedentes familiares de litiasis biliar tenemos que tener en cuenta la historia clínica de cada paciente. Ya que está predispuesto genéticamente. La obesidad como principal factor de riesgo nutricional. Ya que si la persona tiene una dieta alta en grasa tiene que hacer más cálculos biliares. Tiene más probabilidades. Los anticonceptivos orales como ya lo fui mencionando en el sexo femenino. En otros tenemos como la diabetes, como cirrosis hepática. También tenemos la raza que predomina en latinoamericanos. Y bueno, acá el caso clínico. Que vamos a describir como una paciente de 94 años de edad. De color de piel negra. Con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, litiasis vesicular. Con alrededor de 40 años de evolución. Va a asistir al hospital. Presentando dolor abdominal en hipocondrio derecho, hipocólico, con 3 días de evolución. Va a comenzar después de la ingestión de cada comida abundante. Bueno, resaltando más esta parte. Ya que nos dice en el caso primero hipocondrio derecho. Generalmente nos evocamos a la parte del hígado. A la parte del hígado y luego si tiene ya antecedente. Uno que ya podemos ir sospechando es desde que paciente femenina, 94 años de edad. Color de piel, ya que también influye en la raza. También tiene historia clínica de litiasis vesicular. Entonces como que ya nos vamos dando cuenta que puede ser una colisistitis o una colilitiasis. Y vamos a ver que es lo que le caracteriza de ser una de las dos. Tenemos que va a ir al examen físico y vamos a encontrar un abdomen gluboso. En el hipogastrio, con ruidos hidroaéreos. Se palpa una masa tumoral de gran tamaño en el hipocondrio derecho y flanco derecho. Bueno, se le va a realizar un ultrasonido que va a evidenciar la vesícula biliar distendida. Con paredes engrosadas, con doble contorno. Y va a tener múltiples litiasis. Como ya nos reveló el ultrasonido con la vesícula biliar distendida. Las paredes engrosadas. Y que llegó presentando síntomas. Podemos imaginarnos que es una colisistitis. Y vamos a verificarla en la siguiente diapositiva. Aquí, se le diagnosticó efectivamente con colisistitis aguda. Se le indicó, bueno, el tratamiento respectivo. Y luego se le realizó una laparotomía de urgencia. Porque se le halló ya muy edematosa, aumentada de tamaño. Ya necrótica. Esa fue la, al final, la solución. Y como ya verán, aquí salió bien la vesícula. Y presentando bastantes litos vesiculares. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. En la primera diapositiva está mi correo y mi número de celular. Por si tienen alguna duda, consulta. De verdad, siéntanse libres en poder hablarlo conmigo. No se olviden de, bueno, darle me gusta. Seguir, suscribirse a la página de CPA. Ya que igual sube muchos videos instructivos, de medicina. Y de verdad que cada día se puede mejorar. Gracias. Gracias por su tiempo una vez más. Gracias. Gracias.